El embargo a Canal 12 es una total ofensa para la democracia y la ciudadanía misma, dijo el opositor Oscar Pérez quien es víctima del arbitrario reparo como consecuencia de una represión fiscal del Estado por medio de la DGI y quiero felicitar públicamente los esfuerzos que este canal ha hecho para mantener la imparcialidad y ser ejemplo de un periodismo independiente Todos estos intentos por callar las voces de los medios independientes y todos los opositores han aumentado y son parte del actuar de un típico terrorismo de Estado el cual se caracteriza totalmente por utilizar el miedo a través de métodos ilegítimos como presión para alcanzar sus fines políticos Pérez agrega que el terror ha sido el único medio que ha encontrado el gobierno para los fines próximos En primer lugar, el panorama errado de que la violencia es consecuencia de quienes se consideran contrarios a sus posiciones y en segundo lugar y por sobre todo crear desestabilización social que permita desviar la mirada a los constantes abusos Queremos ver el vivo ejemplo de violación a la libre información Veamos al Estado de Nicaragua Queremos saber cómo cambiar esta situación sangrante del país Veámonos a nosotros mismos Pensamos el miedo ante el abusador mayor Y seamos dignos hijos de la patria Tiene consecuencias, claro Y Canal 12 es ejemplo de ello Pero la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer Por eso es importante crear conciencia ciudadana Señor, señora, no sea indiferente Secuestran a los medios en la cara de la gente Esta es precisamente la oportunidad de todo un pueblo De dejar de repetir estos ciclos de violencia estatal De arrebato a los derechos humanos Y de intento de asesinato a la libre expresión Todos podemos hacer un cambio Hagámoslo entonces No dejemos de denunciar Colegas opositores Sociedad civil Empresariado Todo el pueblo en general Esta es la única realidad que nos ofrece el orteguismo Caminemos en unidad Para exigir lo que es nuestro Y que nos fue arrebatado Canal 12 no está solo El pueblo de Nicaragua está con él Todos los que trabajamos por un cambio Decimos, viva la libertad de expresión Noticias 12, Darlene Tellez